Bueno, en este video vamos a ver cómo poder riar un personaje utilizando el complemento o add-on que se llama Autorrip Pro. Bien, primero vamos a cargar un personaje, vamos a File, y por acá voy a tener un modelo, a ver, creo que es este. Este modelito lo estuve haciendo todos los viernes en directo y me quedó de esta forma. Todavía me falta texturizar, me falta pintar, pero bueno, vamos a probar igual a ver si nos resulta esto del RIC con este complemento. Vamos a ocultar lo que es la referencia, ahí está. Y vamos a ir a la parte, bueno, una vez que se instalan el complemento les va a aparecer acá al costadito una opción que dice Autorrip Pro o ARP. Y acá tenemos las opciones de este plugin o complemento. Son como si fueran módulos, cada uno de estos módulos va a cumplir una función en el proceso de rigging. Pero nosotros nos vamos a enfocar por ahora, de todo esto que está acá, vamos a ir a la parte donde dice Autorrip Pro Smart. Vamos a desplegar esta opción. Acá voy a elegir solamente el cuerpo, la ropa es un objeto independiente, así que por ahora lo voy a ocultar, todo lo que es la ropa y el pelo. Y voy a quedarme únicamente tratando de brillar el cuerpo. Después veremos cómo agregarle la ropa. Por ahora me interesa únicamente el cuerpo. Bueno, entonces selecciono el objeto que voy a brillar o el personaje. Y acá donde dice Get Selected Objects, hago clic. Y acá tengo que indicar si voy a brillar un módulo completo, que sería básicamente en este caso, que quiero brillar todo el personaje. O solamente la parte facial o la cara del personaje. Vamos a elegir Full Body, elegimos OK. Y ahora tenemos que comenzar a indicarle distintas partes de mi personaje. Si su personaje no está alineado según la vista frontal, por ejemplo, está girado de esta forma. Con estas flechitas lo que pueden hacer es girarlo para poder alinearlo a la vista frontal y comenzar el proceso de arriba. Entonces, vamos a presionar el botón que dice Agregar Cuello o Add Neck. Esto me genera un marcador que yo tengo que justamente ubicar en la zona donde yo considere que está el cuello. Más o menos por acá. Después tenemos... Bueno, una vez que hacemos clic en el botón Add Neck, me genera otro botón que dice Add Chin. Que esto sería la barbilla. O la zona de la... Bueno, en Argentina le decimos la pera. Sería ahí. La barbilla. Después tenemos Add Shoulders. Fíjense que acá está activado el Mirror. Cuando trabajo con marcadores que son simétricos, les conviene activar el Mirror. Agrego los hombros, que vamos a agregarlos más o menos por este lado. Después Add Wrist, que serían las muñecas del personaje. Presiono este botón y agregamos las muñecas en esta zona. Ok. Después agregar Spine Root. Esto sería el hueso principal, o el hueso de la pelvis. Presiono este botón y lo podemos ubicar más o menos en esta zona. La parte central del modelo. Y después tenemos la opción que dice Agregar Anclas, que serían los tobillos o las anclas. Anclas de rana o algo así. Y lo vamos a agregar más o menos por acá. Esto que estamos haciendo ahora son marcadores. Que lo que van a hacer es, en base a estos marcadores, va a construir todo un sistema de huesos. Para mi modelo. Esto lo pueden corregir si se equivocan. Por ejemplo, yo quiero corregir el de la muñeca. Bueno, presiono la tecla G y lo muevo. Ok. Ahí está. Bien, una vez que definimos todos los marcadores. Fíjense que acá tenemos opciones. Podemos indicar si mi personaje va a tener dedos. Acá donde dice Fingers, lo podemos activar o desactivar. Acá tenemos la cantidad de dedos que va a tener. En mi caso no lo voy a activar, lo voy a desactivar a esto. Tenemos, por ejemplo, a ver que más. En la parte de la columna vertebral. Fíjense que acá tenemos una opción que dice Straight Spine. Esto significa que la columna va a quedar completamente recta. O los huesos de la columna van a ser rectos. Y acá también tenemos Spine Comb. Que sería la cantidad de huesos que va a tener esta parte de la columna. Por defecto aparecen cuatro. Ustedes lo pueden cambiar. Pueden ponerle tres o cinco. Yo lo voy a dejar en tres. Bien. Después Neck Count otra vez. Sería algo parecido a lo anterior. Ups, este hueso de acá es el de la barbilla. Dijimos, sí. Bien. Acá podemos definir la cantidad de huesos que va a tener el cuello también. Y Twist Count serían los huesos que van a servir para controlar lo que sería el twist o la rotación de, por ejemplo, el antebrazo. Cantidad de huesos. Acá también lo podemos modificar. Tenemos una opción. Bueno, acá definimos todo lo que es el cuerpo del personaje. Pero también podemos hacer un río facial con esta opción. Cuando dice Facial Setup. Yo no lo voy a hacer. Voy a dejarlo así por ahora. Así para dejar las cosas muy simples. Y una vez que definimos esto, toda esta parte, presionamos el botón que dice Go. Vamos a ver. Vamos a alejar un poquito la vista. Presiono el botón Go. Y ahora esto va a comenzar a analizar la posición de estos controles y me va a generar un sistema de huesos de forma automática. Esta posición de los huesos puede que no estén en el lugar correcto. Así que en todo momento ustedes pueden modificar la posición de los huesos. Fíjense lo que les decía de la columna. Quedó completamente recta. Ok. Y acá habíamos definido tres huesos para la columna. Está bien. Pero digamos que yo quiero comenzar a editar la posición de estos controles. De estos huesos. Así que vamos a agarrar. Vamos, por ejemplo, voy a ocultar los brazos. Presiono la tecla. Selecciono el hueso. Presiono Control L para seleccionar todo este grupo de huesos. Y presiono H. Bueno, a este lado lo mismo. Control L. H. Y voy a ubicar los huesos de la columna. Puesto que me quedaron rectos. Vamos a agarrar este par de huesos. Fíjense que acá hay dos huesos. Y los vamos a mover un poquito hacia el interior del personaje. Para darle un poco de la curva. De este personaje. Bien. Vamos a ubicar esto por acá. Este dijimos que era el hueso del... A ver. Este es el cuello. Vamos a bajarlo un poquito. Este de acá lo vamos a ubicar por acá. Este es el hueso de la cabeza. Este es el extremo. Vamos a ubicarlo por acá. Y de esta forma podemos ir corrigiendo. En el caso de que los controles de posición no hayan hecho un buen trabajo. Podemos corregir los huesos de forma manual. Acá voy a activar el wireframe para ver bien dónde está la rodilla. Y si este hueso está ubicado en el lugar correcto. Vamos a ver. La rodilla la puedo ubicar más o menos por acá. Voy de costado. Y la voy a ubicar de este lado. Bien. Después este. Dijimos que esto era el tobillo. Vamos a agarrarlo y lo vamos a ubicar en esta posición. Veamos. Bien. Esto es la parte de los dedos. Los voy a tirar un poquito para atrás. Esto de acá lo voy a tirar un poco para atrás. Más o menos en esta posición, en esta ubicación. Este hueso va a controlar todo lo que son los dedos. Después, veamos, de costadito. Acá tenemos tres controles, tres huesitos. Vamos a ver qué hacen esto. Veamos. Dice Food Bank. Bueno, esto lo que va a hacer es va a permitir que el pie rote. En este sentido. Dependiendo si yo muevo un control u otro. Va a levantarse el pie hacia los costados, digamos. Para eso me sirven estos tres huesos. Y vamos a ubicarlos un poquito mejor. Vamos a agarrar estos tres. Y lo voy a centrar con respecto a este. Más o menos por ahí. Y este lo voy a tirar un poquito para acá. Y este un poquito para este lado. Bien. ¿Qué más tenemos? A ver, veamos. Esto está bien. Vamos con los brazos. A ver cómo quedaron. Alt H para volver a mostrar todo. Le damos la posición de las clavículas. Vamos a agarrar este. Vamos a desactivar lo que es la opción de que se vea enfrente los huesos de la geometría. Vamos a Viewport Display. Acá donde dice In Front lo desactivo. Lo vuelvo a activar. Vamos a elegir este de acá. El extremo del hueso. Y este lo voy a mover un poquito para adelante. De tal forma que aparezca apenitas ahí en lo que sería la clavícula. Más o menos por acá. Vuelvo a activar In Front. Y veamos si todo está más o menos en el lugar correcto. Este de acá lo voy a levantar un poco. Acá también voy a revisar que este hueso. Que sería el codo. Donde va a estar el codo. Tiene que estar en esta posición donde tengo la geometría necesaria para que se doble. Más o menos por acá. Ok. Lo mismo con la muñeca. Este hueso de acá. Lo voy a ubicar más o menos en esta posición. Esta va bien. Ok. Bueno, digamos que tengo todo más o menos en su lugar. Voy a ocultar todo lo que son los huesos de las piernas. Elijo los dos. Control-L para seleccionar todo lo que es ese grupo de huesos. Y este de acá lo voy a tirar un poquito para adelante. Y un poquito para arriba también. Más o menos tengo todo ubicado en el lugar correcto. Así que lo único que nos falta ahora es generar el control para cada uno de estos huesos. Puesto que si yo quiero comenzar a animar este personaje. Es más difícil comenzar a mover hueso por hueso. De esta forma. Lo que tenemos que hacer es generar un control y animación para estos huesos. Bueno, entonces. Para hacer esto. Fíjense que acá en las opciones del Autorrip Pro. Smart. La parte de Smart ya está. Ya la terminamos. Lo que vamos a hacer ahora es generar el control de huesos para esto. Y para hacer esto vamos a ir a Autorrip Pro. Y acá vamos. Bueno, acá hay un montón de opciones. Pero lo que vamos a hacer es seleccionar nuestro sistema de huesos. Que generamos recién. Con la opción Smart. Y vamos a presionar el botón que dice Match to Rig. Esto genera un rig de los huesos de referencia que serían estos. Ok. Bien. Entonces. Vamos a presionar este botón. Y veamos que pasa. Hago clic. Y ahí me genera un control para cada uno de esos huesos. Ok. Este control. Ahora yo puedo entrar en modo pose. Agarrar este control. Y moverla. Pero claro. Tengo un problema. La geometría todavía no está vinculada al sistema de huesos. Entonces. Lo que tenemos que hacer es la vinculación. Lo que haríamos generalmente sería seleccionar la geometría. Seleccionar el sistema de huesos. Control-P. Y elegimos Width Automatic Weights. Esa es la forma tradicional cuando trabajamos con el Rigify, por ejemplo. Es la forma de hacerlo. Pero bueno. Acá con el Autorig Pro tenemos una parte de Rig. Pero también tenemos una parte de Skin. Vamos a ir a la parte de Skin. El proceso es el mismo. Elijo la geometría. Elijo el sistema de huesos. O el control de todo ese sistema de huesos. Y acá abajo tengo una opción que dice Bind. Esto lo que va a hacer es va a vincular la geometría con el sistema de huesos. Acá tenemos distintos motores para hacer esto. Para hacer esta vinculación, digamos. Tenemos mapas de calor. Tenemos voxelizado. Que sería basado en voxels. Y acá tenemos este de acá. Que no sé qué es. Diffuse Skinny. Bueno. No sé. Vamos a elegir. Por defecto aparece Hit Maps. O mapas de calor. Vamos a elegir voxelizado. Y acá vamos a. Bueno. Pueden ir activando o desactivando estas opciones. Pueden ir revisando. Pero para dejarlo simple. Yo lo voy a dejar así. Tal cual está. Y elijo Bind. Vamos a vincular estos dos. Elijo Bind. Esto puede tardar un poquito. Y una vez que terminó. Ahora. Bueno. Todavía no terminó. Ahora sí. Una vez que terminó. Ahora sí puedo elegir. El. El control. Entro en modo pose. Puedo agarrar este control. Y lo puedo mover. Y ahora sí. Ven cómo se vinculó. Lo que es. Ese control. Control de los huesos. Recuerden que todos estos. Todos estos. Coyitos que ven acá. Todos estos controles. Están vinculados al sistema de huesos. Que nosotros definimos antes. En realidad. La esquiometría se mueve. Cuando se mueven los huesos. Pero los huesos se mueven. Cuando se mueven estos controles. Ok. Yo muevo este control. Este control está moviendo. Todo el sistema de huesos. Que vimos antes. Ok. Bien. Vamos a mover esto para acá. Vamos a activar la simetría. Por ejemplo. Para mover los pies. Desactivo la simetría. Esto funciona de forma muy parecida. A lo que es el Reefine. Vamos a agarrar este. Rotación. Rotamos el pie. Este de acá atrás tenemos. Este no se que hace. A ver. Vamos a probar. Rotación. No. Podemos moverlo. A ver. Levanto. Ah. Este sería el Full Roll. Control del pie. Después acá tengo control para los dedos. Creo que es esto. No. Control de los dedos. Es este de acá. Rotación. Ahí está. Bien. Después tengo esto de acá. Son los Pole Vector. De las rodillas. Es un sistema muy robusto este. El AutoRig Pro. Y ven que lo que es la vinculación es buena. Dentro de todo bastante buena. Obviamente no es perfecto. Nada de esto es perfecto. Bueno. Se hace de forma automática. Hay que corregir siempre. Pero bueno. Lo podemos hacer. Podemos corregir todo lo que es el Skin Weight. Vamos a agarrar este. Lo vamos a abrir. Vamos a ir probando los controles. Elijo este. Rotación. Este de acá sería el control principal. Ah. Una cosa. Fíjense los ojos. Cuando yo bajo. Quedaron ahí. Porque los ojos son un objeto. Los ojos y la dentadura. Los dientes y la lengua. Están separados. Bueno. Entonces. ¿Cómo hago para vincular esto? A este sistema de huesos. Bueno. Entonces. Vamos a hacer esto. Vamos a elegir todos los controles. Vamos a limpiar las transformaciones. Para hacer esto. Bueno. Yo lo hice de forma. Con exceso rápido. Con exceso rápido. Pero para hacerlo. Por ejemplo. Ustedes mueven esto. Van a ir a selección. Seleccionar todo. Todos los controles. Y acá. Vamos a ir a pose. Y elegimos. Clear transform. Y elegimos oil. Esto va a limpiar todas las transformaciones que hayamos hecho. De tal forma que va a quedar en esta pose. Y ahora yo quiero vincular lo que es los ojos y la boca a este control. Bueno. Vamos a salir de acá. Elijo la geometría. Bueno. La geometría la voy a ocultar por un segundo. Vamos a ocultar esto. Fíjense. Tengo los ojos. Las pestañas. Las cejas. Esta de acá. Los dientes. Y la lengua. Elijo todos estos elementos. Y ahora los voy a vincular a este control de acá. Que es el control de la cabeza. Shift. Hago clic acá. Acá estoy en modo objeto. Tengo que entrar en modo pose. Entro en modo pose. Ahora sí elijo este único control. Y vamos a vincularlo con control P. Control P. Y lo voy a vincular con. Voy a vincular todos esos objetos. Los ojos. La boca. O los dientes. Y la lengua. A un solo hueso. Que va a ser el hueso de la cabeza. Por eso elijo Bond. ¿Ok? Si esto desaparece a ustedes. Bueno. Acá tienen que activar la opción que dice Keep Transform. Vamos a activarlo por ahora. Y ahora puedo agarrar este hueso de la cabeza. Y lo puedo rotar. Y fíjense como se mueven. Todos esos elementos. ¿Ok? Bueno. Entonces salgo de acá. Alt H. Para volver a mostrar mi. El cuerpo del personaje. Y ahora sí. Podemos. Entrar en modo pose. Y puedo mover la cabeza. Y ahí se mueven los ojos también. Bien. Vamos a salvo. Ups. El wireframe. Vamos a agarrar este control principal. Ups. Este no es. Es este. Ahí está. Ahí se mueven los ojos. Bien. De esta forma. Tenemos el ring de este personaje. Ah. Lo mismo puedo hacer con el pelo. Vamos a ver el tema del pelo. Activo el pelo. Y este pelo también. Tengo que hacer algo similar a lo que hice con los ojos. Vamos a elegir. Todos los. Todas las geometrías del pelo. Clic derecho en este grupo. Y elijo. Select Objects. Para seleccionar todos los objetos que están ahí. Ahora. Elijo. Este control de la cabeza. Y. Vamos a vincularlo con Control P. Elijo Bond. Para vincularlo únicamente a este hueso. Y ahora sí puedo ver que el pelo también se mueve. Cuando yo muevo este hueso. O cuando muevo todo el. Todo el modelo. Acá tenemos este control. Que es para mover la parte de arriba. Esto. A ver. Esto de acá. Me permite utilizar Inverse Kinematics. Y Forward Kinematics. Este sistema. Por ejemplo. Yo acá estoy manejando el modelo en Inverse Kinematics. Inverse Kinematics. Quiere decir. Cinemática inversa. Es decir. Que cuando yo muevo un control. Los. Los huesos anteriores. Se mueven con este movimiento. Este control. Forward Kinematics. Es al revés. Cuando. Yo muevo. Hacia adelante. Yo tengo que mover primero. Un hueso. Después el otro. Después el otro. Así en cadena. Digamos. Se mueven en cadena. Nosotros podemos cambiar. De un modo de animación a otro. Utilizando. A ver si me acuerdo. Donde está esto. En Tool. Creo que está. Active Tool. Acá tenemos Settings. Y acá tenemos una opción. Que dice. IKFK Switch. Con esto podemos cambiar. De un modo a otro. Por ejemplo. Yo quiero cambiar. Que este control. Este brazo. Se mueva en Forward Kinematics. Bueno. Cambio esto a uno. Y ahora sí. Para controlar el brazo. Tengo que mover cada uno de estos huesos. De forma. De forma individual. Muevo este. Se mueven todos los descendientes. Esto es Forward Kinematics. ¿Ok? Tengo que mover esto. Tengo que mover este de acá. Y este de acá. El brazo derecho sería. Este se mueve Inverse Kinematics. ¿Por qué? Porque muevo este. Y se mueven los anteriores. En cambio en este lado no. ¿Ok? Bien. Vamos a sacar esto. Vamos a ponerlo en Inverse Kinematics. Y vamos a establecer alguna pose. A ver. Vamos a levantar los brazos. Fíjense en lo siguiente. Acá estoy teniendo problemas con esta parte del modelo. Y obviamente tengo que corregir esto con Paint Weights. Pintando influencias. Bueno. Vamos a ver cómo poder pintar influencias. Acá utilizando el Autorrip Pro. Bien. Salgo de acá. Vamos. No. Voy a quedarme en esta parte primero. Vamos a ir a la parte donde dice. Object Data Properties. Que es el muñequito corriendo. Y acá tenemos varios layers. Donde dice layers. Fíjense que tenemos varios layers. El que nos va a interesar a nosotros para poder pintar influencias en este modelo. Es el último de todos. El layer número 31 creo que es. Bueno. Igual es el último que está acá a la derecha. No donde dice Protected Layers. Sino donde dice layers. Vamos a elegir este último. Hago clic. Y ahí. Selecciono ese grupo. Vamos a activar el. ¿Cómo se llama este? Rayos X. Fíjense. Acá tengo este grupo. O mejor dicho. Este layer. Y en este layer están todos estos huesos. Estos huesos que están acá. Son los huesos que van a deformar la geometría. Con lo cual. Si yo quiero pintar influencias. Tengo que tener activado este layer. Y ahora. Sí. Puedo comenzar a pintar. Vamos a salir de acá. Vamos a entrar en modo objeto. Elijo el hueso. O el sistema de huesos. Cualquiera. Cualquier huesito que encuentren por acá. Por ejemplo este. Ahora elijo la geometría. Control Shift. Y elijo Weight Paint. Para comenzar a pintar influencias. ¿Ok? Fíjense. Acá estaba seleccionado el hueso de la mano. Yo quiero pintar por ejemplo este. Hago clic con Control sobre ese hueso. Y ahora puedo ver la influencia que tiene este hueso sobre la geometría de mi modelo. Por ejemplo acá. Fíjense esta parte que está medio abultada en la parte de acá de abajo del brazo. Vamos a ver la influencia que tiene este hueso de la clavícula. Quizá me convenga darle más influencia a esta parte con el hueso de la clavícula. Acá tenemos otro hueso que sería este. También está influyendo. Voy a quitar la influencia. Vamos a elegir el pincel que dice Subtract. Voy a bajar un poquito lo que es la fuerza de este pincel. Bajo el tamaño. Y vamos a pintar. Pintamos para quitar la influencia por parte de este hueso. De esta forma quizá lo podemos resolver esta parte. Ups. Acá me olvidé de activar lo que es la simetría. Para que la influencia que yo pinto de un lado también se pinte del otro lado. Bueno, vamos a ver si funciona. Yo pinto acá. Fíjense que de este lado también se está pintando influencia. ¿Ok? Bien. Vamos a suavizar esto un poco. Si ven que les va lento quizá es porque tengan aplicado un modificador de subdivisión. Fíjense, acá yo tengo el mirror de esta geometría. Después del mirror tengo el RIG que genera el AutoRig Pro. Y después tengo la subdivisión. Bueno, voy a desactivar la subdivisión por ahora. Vamos a entrar en modo Wide Frame. Y de esta forma podemos ver mejor donde están los vértices que tengo que pintar. También voy a ir a la parte donde dice Overlays. Y acá vamos a activar donde dice Weight Paint. Vamos a activar esta opción que dice Active para que me muestre cuánta influencia tiene el hueso sobre esa zona. Las partes de color negro me indican que ese hueso, esa parte no tiene influencia. Las partes de color azul tienen poca influencia. Y las partes de color rojo tienen mucha influencia. Por ejemplo, vamos a la mano. Control click sobre ese hueso. Y fíjense como la mano está controlando todo, incluyendo los dedos. Yo les dije que no iba a ponerle dedos a este modelo. Al menos en este caso. Y de esta forma podemos ir corrigiendo los controles. ¿Recuerdan la parte de twist? Bueno, estos huesos de acá tienen que ver con eso. Por ejemplo, acá tengo el forearm twist que sería cuando se dobla la muñeca. Para que no me doble todo el brazo de un solo golpe. Genera este hueso de acá en el medio. Para que haga como una especie de transición entre la muñeca y el codo. De esa forma tiene como un doblez más natural. ¿Ok? Bien. Vamos. Bueno, esto sería básicamente como poder corregir los pesos. Cuando trabajamos con el Autorick Pro o las influencias. Voy a salir de acá. Y de esta forma podemos tener nuestro modelo riado con este complemento o este add-on. En el siguiente video les voy a mostrar como poder transferir la animación de un archivo a este modelo. Utilizando la opción del Autorick Pro que se llama Retarget. O Remap. Esta parte de acá de Remap. Vamos a ver como transferir. Les voy a mostrar por ejemplo. Vamos a traer un archivo FBX de Mixamo. Por ejemplo, este de acá. Vamos a ver como poder transferir la animación de este modelo de Mixamo. Este está animado. A ver, vamos a ver si lo puedo reproducir. Ups. Timeline. Ahí está. Presiono Play. Ahí tengo ese esqueleto animado. Este es de Mixamo. Vamos a ver como transferirle esa animación a este modelo. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente video. Yo voy a dejar este video por acá. Y bueno, vamos a agarrar este hueso. Entro en modo Pose. Vamos a ir a elegir los layers que me muestran los controles. Son los dos primeros. Elijo este. Ship. Elijo el segundo. Ahí está. Y ahora sí puedo comenzar a controlar mi personaje para establecer poses o lo que yo quiera. ¿Ok? Bien. Eso sería todo por este video. Pueden ir explorando las opciones de estos controles. En la parte de Tool. Acá tienen varias cosas. Tenemos, por ejemplo, si yo estiro este control. Tenemos el Auto Stretch. Que me permite alcanzar ese control. Con el brazo. Pero bueno, hay varias opciones que pueden ir revisando. Y yo voy a dejar este video por acá. Espero que todo esto les sirva a alguien. Y nos estamos viendo en el siguiente video. Haciendo un remapeo de una animación. Con la opción Remap del Auto Repro. Ok. Esto sería todo por este video. Espero que les sirva. Y nos vemos en el próximo tutorial. Eso es todo. Y chau.